Música Madre Krishna, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa El día de hoy vamos a empezar nuestro estudio del Madhuri Akadambini Es un libro avanzado de conocimiento espiritual, entonces las personas nuevas tienen que hacer nivelación Pero pues es parte de lo que queremos hacer durante este año y es profundizar en el sendero de la devoción Y tener unas bases, unas raíces más sólidas para la práctica del sadhana bhakti Entonces el Madhuri Akadambini es un libro escrito por Silavivana Chakravarti Thakur Y él es considerado por todos nuestros acharyas como un maha rasik Es decir como un vaisnava que pudo saborear de forma muy profunda las velocidades del amor espiritual Específicamente en el humor de Madhuri Arasa, en el humor de la velocidad y de la relación de amantes Entre Rasika Sri Krishna, entre el señor Krishna y Radharani Entonces vamos a estudiar este libro y este libro es muy bonito Porque en este libro vamos a ver todas las etapas del desarrollo de la devoción Desde strada, desde la fe hasta finalmente el prema bhakti, el amor puro por Dios Y además de eso también vamos a hacer un autoanálisis para mirar Como cada uno de nosotros va a ir viviendo esas etapas a lo largo de su vida espiritual Sobre todo cuando veamos a Narta Nibriti nos vamos a ver muy identificados Por ejemplo con diferentes etapas que pasa el practicante en su purificación Y con las pruebas, los retos que tenemos Entonces es importante para practicar vida espiritual entender quienes somos Entender hacia donde vamos Y entender pues cual es el destino supremo de la vida Por eso cuando el señor Chaitanya Mahaprabhu se encontró con Ramanandaroy Le dijo háblame sobre la meta más elevado Háblame sobre el medio para alcanzar esa meta Háblame sobre estresa, sobre cual es la cima a la cual debemos llegar Y entonces pues Ramanandaroy concluyó diciendo Lo más elevado de todos es el amor que las gopis sienten por el señor Krishna Y en ese momento el señor Chaitanya dijo para, para por favor Y empezó a manifestar hasta Sattvicabaf emociones extáticas Entonces la idea de nuestra vida es que nos volvamos racicabactas Es que en algún momento podamos experimentar una relación muy profunda de amor puro por Dios ¿Por qué? Porque si no llegamos a ese nivel en nuestra práctica Lo más probable es que tarde o temprano volvamos al mundo material A intentar masticar lo que ya hemos masticado vida tras vida Por eso el señor Krishna dice en el Bhagavad Gita Que al experimentar un gusto o un placer superior Fácilmente puedes dar la espalda a los placeres inferiores de este mundo material Pero también el señor Krishna dice Un yogui por más regulaciones externas Si él intenta apartar la mente y los sentidos de los objetos de los sentidos Pero internamente su mente mora en los objetos de los sentidos Debe ser considerado un farsante Entonces, ¿cómo podemos trascender el libertinaje? Que no es bueno para la liberación Para el desarrollo espiritual ¿Y cómo podemos trascender la represión? Pues tampoco es buena Debido a que el señor Krishna dice Nada se logra con la represión Eso también es explicado en el Gita Los santos nos han dicho Experimenta raza Experimenta un placer Experimenta un gusto superior Y ese gusto superior Se deriva de servir a la forma personal de Dios Y específicamente Servir a la forma de Krishna Porque la forma de Krishna Tiene unos atributos Que ni siquiera tiene El señor Narayan Lashmi Pati El esposo de Lashmi Entonces, el capítulo 1 Del Maduría de Kadambini Titula La superexcelencia De la devoción ¿Por qué la devoción está por encima De los diferentes procesos de yoga? Y en el Bhagavad Gita El señor Krishna dice De todos los yogis De los que hacen El sendero del Karma Yoga De los que hacen El sendero del Giana Yoga De los que hacen El sendero del Astanga Yoga O el Yoga Místico El más elevado de todos Es el que tiene Sradavan Una gran fe en mí Y precisamente El primer paso Para empezar A acercarnos a Dios Es tener una fe Firme Una fe establecida En la comprensión profunda De los sastras Eso se llama Sastra Yukti Por eso A veces Devotos Sin mayor conocimiento Cuando ven a alguien Dentro de Alguna comunidad Estudiando mucho Escudriñando los libros Profundizando Dicen Él es como un Giani Eso es ofensivo ¿Por qué? Giani es una persona Que se dedica A la comprensión empírica De la verdad absoluta Pero cuando un devoto Está estudiando Los sastras Que están relacionados Con Bhakti Con Bhakta Y con Bhagavan Para profundizar en su fe Y para ayudar a los demás En su ados espiritual Eso no es Giana Yoga Ni es Giana Seco Es Bhakti Entonces Pralat Maharas Describe diferentes procesos Para la práctica del Yoga Sravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Pajanam Sevanam Archanam Bandanam Dasya Sakya Atman y Vedanam Y uno de esos procesos es Sravanam Escuchar de la fuente correcta Y la fuente correcta Son las escrituras autoritativas La fuente correcta Son los Sadhus Y la fuente correcta Son los Rasikabaktas Los Bhaktas Que han degustado La melosidad Del amor espiritual Por Sri Sri Rade Krista Y que nos dice Bhakti Vinotakur Guarda eso Dentro de tu corazón ¿Por qué? Porque eso es lo que Va a permitir Que cantes Sri Harinam El canto del santo nombre Con pureza Entonces Empezando con nuestro tema De estudio ¿Qué significa Maduria? ¿Alguien sabe Qué significa Maduria? Dulzura Dulzura Entonces Una vez Radharani Estaba con Krishna Y Radharani Estaba sentada En el regazo de Krishna Y de repente El rostro de Radharani Es muy hermoso Es como una flor de loto Y entonces Vino un abejorro ¿Sí? Y empezó a Merodear Cerca al rostro De Radharani Y entonces Radharani Sintió ansiedad De que este abejorro La fuera a picar Y de repente Madhu Mangala Cogió con un palo Y empezó a espantar El abejorro Y lo espantó Lejos con el palo Y le dijo a Radharani Tranquila Mi querida Rada Madhu Sudhana Se ha ido Se ha ido muy lejos Porque Madhu Es nombre del abejorro Pero Madhu Sudhana Es un nombre De Krishna Y en ese momento Radharani dijo Krishna se ha ido Muy lejos Y cayó desmayada En el amor De la separación Y de repente A pesar de que Krishna Estaba ahí Y Radharani Estaba sentada En el muslo De Krishna Dijo Pero Radharani Krishna se ha ido Radharani ya no está Yo tampoco estoy acá Estamos separados Este fuego de la separación Me está derritiendo Mi corazón Y de repente También cayó Desmayado Y después de eso Entonces Madhu Mangala Les dijo No Realmente Yo espanté Fue el abejorro Ustedes están juntos Mírense El uno al otro Están los dos juntos Y allí de repente Otra vez Establecieron Su mirada Diáfane Profunda Y de nuevo El fuego De la separación Fue extinguido Con La unión El Zamboga Entonces Eso es Madhu Madhu Significa Dulzura Y todos los pasatiempos Que se derivan De comprender a Dios De comprender su forma De comprender su cualidad De comprender El sonido De su flauta Y de realizar En el corazón Son muy 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 Dulces Entonces Maduria Significa Dulzura Y Kadambini Entonces Son las lluvias Del monzón Que están cargadas De Madhu Que están cargados De Maduria Ras Que están cargados De Néctar Entonces Entonces cuando cantamos El Guru Estaca Hay un verso Que dice Samsara Davana Entonces Estamos en un Samsara Estamos en La existencia Condicionada De los repetidos Yalmamritu Yarabiyadí Nacimiento Enfermedad Vejez Y muerte Pero en algún momento Entonces Viene El señor Krishna Y uno de los nombres De Krishna Es Gansham Entonces Gansham Significa Que él es oscuro Como una nube A punto de llover Y de repente Cuando esa nube Empieza a llover Sobre nuestra vida A través De la misericordia De Sriguro Podemos Dar alivio A nuestro corazón Y ese fuego Que nos quema Estar envejeciendo Enfermando Muriendo Se va A extinguir Entonces Este Maduria Kadambini Es Una lluvia Fresca Que llega a nuestra vida Para extinguir Todo el sufrimiento Material Para extinguir El fuego Abrazador A innumerables Deseos materiales Que no podemos Satisfacer Así lo queramos hacer Y para entregarnos La belleza Y el encanto Proveniente De Sri Hari Entonces Solo en Vrindavan Dam Solo en La tierra del amor Podemos encontrar Cuatro características Del señor Krishna Que ni siquiera Se encuentran En Vaikuntha Vaikuntha Es el lugar En donde Dios es adorado Con temor Y reverencia Con Pranam Pero Vrindavan Es el lugar En donde Dios es adorado Con amor Espontáneo Entonces En Vrindavan El señor Krishna Manifiesta Cuatro características Que son Venu Maduria La dulzura De su flauta Solo en Vrindavan Podemos escuchar La dulce flauta De Krishna Y podemos escuchar La quinta nota Que es la nota Que lleva Todas las entidades Vivientes Que sirvan a Krishna Específicamente En el humor De Madurya Ras Del amor Conyugal Podemos escuchar Podemos ver Rupa Maduria La dulzura De su forma Tribanga Curvado en tres Tocando La flauta En el Banshi Bat Podemos Apreciar Lila Maduria La dulzura De sus pasatiempos Con las Gopis Con los Gopas Con Madre Yashoda Con Nanda Maharaj Y también Podemos Apreciar Guna Maduria La dulzura De sus cualidades Trascendentales Entonces Este Maduria Kadambino Nos lleva Gradualmente A poder Experimentar Esa dulzura De tener Una relación Personal Con la suprema Personalidad De Dios Entonces Samania Prakash El concepto De Brahmam Es un concepto Lejano Si En la mayoría De religiones Como se habla Dios Dios es el Omnisciente Dios es el Omnipotente El Omnipenetrante El Uno Sin Segundo Si todo eso Es Dios Pero es un Concepto Lejano Como yo Comparto con una Persona que Testiga De Jehová Y yo le decía Usted sabe Que está haciendo El Señor Supremo En este momento En el mundo Espiritual Y le empezaba A explicar Según el Prajara A la hora del día Que estaba haciendo Krishna En el mundo Espiritual Y él decía No, nada De eso Dice en la Biblia Si Entonces la realización Que se tiene Desde el Musulmán Dharma Desde la Torah Desde la Religión judo-cristiana Desde muchas Tradiciones ancestrales Es Dios está arriba Nosotros estamos Abajo Dios es el Omnisciente Nosotros no Dios es el Omnipotente Nosotros no Y por lo tanto Hay que darle Temor y reverencia O amor Con reverencia Pero en la La realización De Bhagavan Sir Krishna A él Le aburre La reverencia Una vez Narada Le dijo a Krishna ¿Cuándo es Cuando tú Disfrutas más? Dijo Cuando estoy jugando Con las gopis Y las gopas ¿Cuándo es Cuando tú Te aburres más? Cuando vienen Sabios A ofrecerme Reverencias Y a ofrecerme Himnos Védicos Yo me siento Un poco Aburrido Entonces Para él Lo más Atractivo Es jugar Por eso Uno de los Nombres de Krishna Es Deva Devasya Él es hermoso Y juguetón Eso es su actividad Principal Entonces yo le decía A la persona Que estaba compartiendo Él en este momento Está jugando Y decía Dios juega Yo pensaba Que él se la pasaba Creando el universo Yo le decía No Para él Eso es aburridísimo Para eso Él expande Unos gunavataras Expande al señor Brahma Expande al señor Vishnu Expande al señor Shiva Para que Cree Mantenga Y destruya El universo Y además de eso Lo mantiene A través de Una expansión De su energía interna Que es Mahamaya Pero Su energía interna Está con él Jugando En los bosques De Braha Entonces El concepto Krishna La realización Krishna La verdad absoluta Krishna Es más cercana ¿Por qué? Porque él es Raso Vaisaha Él es la personificación Del Rasa Él es Rasarash Él es el rey Del Rasa Él es Aquí la Rasambrita Murti El depositario De todas las relaciones Del amor espiritual Que el alma Pueda manifestar Y Esas relaciones Están Cargadas de Amor Y de dulzura Entonces Ese es el Maduro Yacadambini Una Lluvia De néctar Que va Aliviar Nuestra vida Que va A extinguir Reiterados Nacimientos Y muertes Que va a extinguir Los deseos Mundanos Y que nos va A permitir Desarrollar Una relación Personal Eterna Y progresiva Con la suprema Personalidad De Dios Es decir Sri Krishna Bien Todo este Libro Que desarrolla Silla de Ivana Chakravarti Takur Él lo hace Partiendo De un verso De Rupa Goswami Explicado En el Upaya Shamblita Entonces Rupa Goswami Es el Avideyacharya Es decir Es quien nos entrega Como practicar La conciencia De Krishna De forma práctica Como podemos hacer Avance espiritual Y nosotros Debemos Mucho De Rupa Goswami Por esto Nosotros Somos llamados Rupanugas O seguidores De Rupa Goswami Incluso Pues el señor Brahma Obviamente Está encima De nuestra Sampradaya Y Madhavacharya También está ahí Pero La Contribución Más sustancial A lo que practicamos Lo hizo el señor Chaitanya Pero el señor Chaitanya Él era muy Difícil de seguir Porque Él era Un volcán Que estaba haciendo Erupción Por eso La Sidad Maharas Dice Que el señor Chaitanya Es el volcán Dorado Del amor Divino Incluso En la ciencia Confidencia Del Bhakti Yoga Que están compilados Muchos de sus Conferencias Escritos Hay un capítulo El volcán Dorado Del amor Divino Entonces Cuando algo Está haciendo Erupción Tú no puedes Acercarte Más bien Dicen Alerta roja Salgan corriendo Entonces el señor Chaitanya De repente Rodaba por el piso El señor Chaitanya De repente Hacía cosas Asombrosas Y si te acercas Al señor Netyananda Era peor Cuando te estudias La vida De los dos Acopalas Que acompañaban Al señor Netyananda Arrancaban Los árboles De raíz En cambio En cambio En cambio De llevar Libros Para la distribución O cantar El santo Nombre Llevaban Queso Yogur Y mantequilla Para vender En las aldeas Vestían Como gopas ¿Sí? Y pues El señor Netyananda Es un Abaduto Un abaduto Es una persona Que está en un estado De locura Trascendental Y no se puede Comprender Qué es lo que Él está haciendo En realidad Pero internamente Está intoxicado Por el amor Puro por Dios Por eso El sastra Dice Los pasos De un Vaisnava No son tan fáciles De seguir Entonces Tienes que Tener algo Más cercano Que lo lleve A tu comprensión Y eso es Los Goswamis De Brindavan Entonces Para poder Entender La vida Del señor Chitania Mahaprabhu Su obra Y su enseñanza Tenemos que Seguir Los pasos De los Goswamis Porque ellos Fueron encargados Por él Para poder ser Los arquitectos De lo que Nosotros Practicamos Dentro de El Gaudiya Vaisnavismo Dentro de La filosofía Del Bhakti Yoga En tiempos Modernos Entonces Rupa Goswami Es muy importante Y por eso Somos Rupanugas Y él es el Arquitecto De nuestra Sampradaya Y uno de sus Libros más Importantes Es el Bhakti Rasambrita Shindhu Que es Un océano De amor Si Un océano De amor Eso es Y en este Bhakti Rasambrita Sindhu Entonces Hay un verso Que es del Capítulo 1 La parte 1 Eso está Debido En 4 4 Digámoslo Tomos No Sino Dice La corriente Del océano Del norte La corriente Del océano Del sur Del oriente Y del occidente Entonces La primer La primer Sección De ese océano De ese Bhakti Rasambrita Sindhu El capítulo 4 El texto 15 Y 16 Dice lo siguiente Y este verso Es muy importante Y tenemos de tarea Aprenderlo de memoria Porque de este verso Se despliega toda la obra De el madurya El progreso en el desarrollo Del sadhaka Es decir De la persona Que practica Bhakti yoga Surge O se desarrolla De la siguiente manera Empieza por Strada Fe Entonces Ustedes tuvieron Alguna fe Acá De que al venir A este programa Iban a Tener algún avance Espiritual Iban a recibir Algún beneficio Y por eso Vinieron al programa Porque tuvieron fe En que iba a haber Un intercambio De corazón a corazón Entonces Lo primero es Fe Lo segundo es Asociación Con los devotos Entonces En donde se nutre Esa fe Asociándonos Con personas Que están interesadas En hacer Avance espiritual Y eso se llama Sadhu sanga Y el chitana El charitán Brita dice Que El sadhu sanga Es la raíz Del nacimiento Del amor puro Por Dios Sin sadhu sanga No puede surgir No puede surgir Ese amor Por eso En esta era Ya no es posible Autorrealizarse A través de las tanga yoga Yéndose a una ermita Yéndose a una caverna Sentándose En postura de loto Con la espalda recta Meditando en Sri Paramatma En el corazón No es posible Estamos estudiando ¿No? Con la madre Karuna El cuarto canto Del Sri Mata Bhagavatam La historia de Dhruva Maharaj Y allí Él alcanzó En seis meses De meditación Perfecta La realización De Paramatma De Dios En su corazón Y él pudo ver En frente Suyo A Sri Paramatma Ese fue el poder De su meditación Pero en esta era Tú puedes irte A la montaña A meditar En Sri Paramatma Y lo más probable Es que vas a estar Luchando con la mente Todo el tiempo Con los deseos Con las impresiones Previas Con los bazanas Con muchas cosas Entonces Entonces En este ambiente Favorable Es más fácil Poder practicar Vida espiritual ¿Por qué? Porque podemos tener Un intercambio De preguntas De respuestas Y porque nos podemos Ayudar A iluminarnos Correctamente Después de eso Entonces está Vayan Kriya Que es Ejecutar Las prácticas Devocionales Entonces Cada uno Tiene un compromiso De hacer Su práctica personal Su práctica Devocional Y a través De esa práctica Gradualmente Pues Va a crecer El amor Va a crecer Digámoslo La semilla Del Bhakti Esa práctica Devocional Si se hace De la forma Adecuada Va a Quitar todas Las malezas Que han crecido Al lado De la enredadera De la devoción Y ese proceso Se llama Anarta Nibrite Entonces Anarta Es algo que No necesitamos Pero nos volvimos Adictos a ello Y creemos Que sin ello No podemos vivir Pero realmente Ese Anarta Es algo Que no necesitamos Para avanzar En la vida espiritual Para desarrollar Amor puro Por Sri Sri Rade Y Krishna Después de esto Entonces Cuando ya hemos superado La etapa De Narta Nibriti O la limpieza De las cosas Indeseables Del corazón Viene Nista Entonces Nista Significa Firmeza Entonces ya no hay que Decirle Al devótico Prahu Por favor Cante las rondas Si Madre Por favor Ayude A lavar la loza Que después de que comió El Prasán Prahu Por favor Estudie los Vedas Deje tanto Deje tanto Netflix Que ahí en Netflix No va a alcanzar La liberación Se va a condicionar más Entonces En la etapa De Nista La persona ya tiene Firmeza en la práctica Espiritual Entonces de forma natural Practica todos los días Profundiza Ya en el canto Del mantram Y se pasa de Vayan Kriya De un canto Para purificar el corazón A Vayan El verdadero Vayan Es poder meditar En el Astakaliyalila Del señor Krishna O del señor Chitanya Maha Provenitya Navodipi Es decir Que cuando tú Cantes al Senta Nombre Tú puedes tener Spurtis Tú puedes tener Visiones espirituales De lo que está pasando En el mundo espiritual Entonces ahí ya nos dimos cuenta Que pues Muchos de nosotros Cuando estamos cantando Estamos todavía En Vayan Kriya Luchando con la mente Para limpiar nuestro corazón Porque no aparecen Muchas visiones Trascendentales Al cantar el Santo Nombre Ya sabemos que Néctar es lo que aparece Cuando cantamos El Santo Nombre Después de Nista Entonces se empieza A saborear la práctica Entonces ya la práctica Empieza a volverse dulce El canto del Nam Se vuelve dulce El servicio Se vuelve dulce El Krishna Kata Se vuelve dulce El Sadhusanga Se vuelve dulce Y eso se llama Rushi Entonces ya Saborea Se empieza a saborear La práctica Después de eso Hay una etapa Que se llama Asakti No Asakti Porque Asakti Significa Sin energía Y sin energía Sin la bendición De Srimati Radharani Quien es más Asakti No tenemos Vida No tenemos nada Que hacer Que hacer en este proceso Entonces no es Asakti Es Asakti Asakti significa Acoplándose A este medio ambiente Entendiendo Que es lo que viene Entendiendo Cuál es este nuevo Lenguaje del Rasa Después de eso Hay un sentimiento Muy profundo Llamado Baba Entonces Lo vimos con Karuna ¿No? A veces los Sadhus En India Que se quieren mucho Que tienen una amistad Muy profunda Se cogen de la mano Entonces cuando vean En brindaban Dos hombres cogidos de la mano No es que sean homosexuales ¿Sí? Es simplemente Que se quieren mucho Son amigos Y tú coges a alguien de la mano Puede ser un hombre ¿Sí? Y le dices Tú eres mi Baba Tú eres Mi amigo íntimo Yo por ti siento Un sentimiento muy profundo Una conexión muy profunda Entonces en ese momento Krishna también Te va a coger de la mano Y te va a decir Tú eres muy querido para mí Prilla ¿Cómo te vas a volver querido Para Krishna? Él lo explica En el Bhagavad Gita Piensa en mí Conviértete en mi devoto Ofréceme tu homenaje Préstame tu reverencia Y de esa manera Vas a estar cada vez más cerca a mí Y te vas a volver Muy querido para mí Y finalmente Viene el Prima Bhakti Y pues cuando ya veamos La parte de Prima Bhakti Diferentes niveles En el Prima Bhakti También de desarrollo Entonces Prima Bhakti Es el amor puro por Dios Entonces podemos decir que Baba Es la flor Cuando está en capullo Y Prima Bhakti Y el Prima Bhakti es cuando la flor En esta práctica espiritual Entonces hay un verso De el Chaitanya Cheritamrita Muy bonito Que dice Cuando tú intentas Complacer tus propios sentidos De forma egoísta Eso es Kama Admindriya Pritivache Pero cuando tú intentas Complacer los sentidos de Krishna Eso es Amor Entonces cuando tú Cocinas para Krishna Cuando tú Vistes a Krishna Cuando tú Compras un incienso De buena calidad Para la Deidad Cuando tú Estudias Para acercarte a Krishna Cuando tú Ofreces Tu hogar Y tu familia Para Krishna Entonces Estás intentando Complacer los sentidos De Krishna Y eso gradualmente Se va a convertir En Bhakti Pero cuando tú Quieres vivir De forma independiente De la voluntad del Supremo Y quieres disfrutar De forma egoísta Solamente pensando En yo y mío A Hanma Meti Eso es Kama Lujuria Y el Bhakti Nos libera Y Kama La lujuria Nos ata A seguir En este plano material Y ese Bhakti Tiene unas características Entonces Ese Bhakti Tiene que ser Libre De Karma Y de Gnana Para que complazca Realmente a Krishna En el Bhakti Rasambita Sindhu Rupa Goswami Explica Ana Vilecita Sunya Gnana Karma Anambita Anukuliena Krishna Ushilanu Bhaktir Utama La suprema Ocupación Para el ser humano Si dice el Bhagavatam Es prestar servicio Al trascendente Señor Para que ese servicio Evocional satisfaga Yo por completo Al Atman Debe tener dos características Ajaituki A Pratihata Debe ser Inmotivado Y debe ser Continuo Inmotivado Que significa Ania Vilecita Sunya Gnana Gnana Karma Anambita Es decir Cuando yo sirvo a Dios No debo esperar Un resultado a cambio Yo simplemente lo sirvo por Amor hacia Él Y por otra parte Cuando yo sirvo a Dios No debo acercarme a Él A través de Mi especulación mental De mi especulación filosófica Tengo que acercarme a Él A través de Mahayena Gatasa Mahayena Gatasa Panta Mahayano Yena Gatasa Panta Tengo que acercarme a través de El sendero Si Panta Que han determinado Las grandes autoridades En la ciencia Del servicio Devocional El señor Krishna dice Patran Pushpan Falantoyan Yo me voy a actuar Para Yachati Si me ofreces con Devoción Fruta Flor Agua Yo lo aceptaré Entonces ¿Qué es lo que Sirve Para que De alimento a Krishna El amor y la devoción Si tú le ofreces eso Él está atraído a esa ofrenda Sea lo que sea la ofrenda Tu vida Tu estudio Tu carrera profesional Tu familia Tu vida sexual Tu casa Si tú le ofreces algo a Él Y lo ofreces con devoción Y para el servicio a Él Él se va a sentir atraído Por ti Pero tú puedes decirle a Krishna Soy Bill Gates Y tengo millones de dólares En la cuenta Y tengo no sé qué Y tengo esto Y Él va a decir A mí eso me importa un carajo Porque yo soy Bhagwan Soy pleno de toda opulencia Y sin embargo Soy el más renunciado que existe Nadie puede Estar en ese nivel Solamente Dios Por eso Dios es Asama Urba No hay nadie superior Ni igual a Él Entonces Cuando el Bhakt Ofrece su corazón Cuando el devoto Ofrece una velita De Gui con amor A los pies del otro Del Señor Rada Govinda En Brindavan Del Señor Rada Ramana En Brindavan El Señor va a decir Wow Él tiene aprecio por mí ¿Y qué dice Una relación muy íntima? Entre mi persona Y los devotos puros Los devotos puros Con pleno conocimiento Nunca están fuera De mi contacto espiritual Por lo tanto Son lo más querido Para mí Entonces Si tú quieres Llamar la atención Del Señor Krishna ¿Qué tienes que hacer? Servir a sus queridos devotos ¿Por qué? Porque ahí Krishna va a decir Wow Esto sí me interesa Y tu canto El santo nombre Tiene que ser tan puro Que Radharani Y Krishna Que están los dos Columpiándose En un nikunya En el mundo espiritual Volteen a mirar Y digan Wow Esta alma Está cantando Con mucha devoción Vamos a ir por él Y lo vamos a traer Para que esté con nosotros En el mundo espiritual Pero si tu canto Es distraído Hare Krishna Hare Krishna Ay pasó el perro En el parque Ay la vecina salió Con una ropa rara Hare Krishna Ay no tengo que concentrarme Hare Krishna Hare Krishna 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 Pues ese canto desatento No va a traer A la pareja divina Y para cantar De forma pura ¿Qué tienes que hacerte? Asociarte con las personas Que cantan De forma pura Entonces Cuando estuvimos en Varsana Tuvimos la fortuna De Cantar al lado De Vinod Viharivava Quien durante el mes De Karthik Hizo un voto De cantar 192 rondas diarias Y solamente Verlo a él Ya es purificante Y si uno empieza A cantar con él Es más purificante Y pues por misericordia Él tocó Mis yapas Que me las había entregado Mi maestro espiritual Bon Maharaj Y después yo le dije Dame la bendición Para que pueda cantar De forma pura En esta yapa Y él las tocó Entonces No puedo cantar Todavía de forma pura Porque no tengo Ese Bhakti Sukriti Ese mérito espiritual Pero vi Alguien que canta De forma pura Y aprecié Que es el poder Del canto De forma pura Y por lo tanto Sé Cuál es el nivel real Del canto Del santo nombre Entonces En la medida En que tú Purificas tu corazón Y desarrollas amor Vas a volver Al señor Krishna Dependiente de ti El señor Krishna Es su arat Es independiente Totalmente independiente Pero Se vuelve dependiente Del amor De su devoto Y por eso Si tú sirves A los devotos Entregados Al señor supremo El señor se va a sentir Muy complacido Contigo Y te va a otorgar A la diosa De la devoción A Bhakti Devi El Bhakti surge De la misericordia Del devoto Entonces Hay un verso Un poco Digámoslo Un verso Controversial O una explicación De ese verso Controversial Ese verso está En el Chitana Charitambhita Y es Nityasiddha Krishna Prema Sadhya Kabunoy Sravanti Sutta Chite Karana Udaya Entonces En los libros Decirle a Prabhupada Está traducido Como El amor Por Krishna El amor puro Por Krishna Está eternamente Establecido En el corazón De la Jiva No es algo Que se obtiene De otra fuente Cuando el amor Se purifica Escucha Cuando el corazón Se purifica Al escuchar Y cantar Este amor Despierta De forma natural Pero Con todo el respeto Que se merece Hace Vaktivantos A mi Prabhupada Porque Yo creo que El que mayor Contribución Ha hecho en occidente Para que nosotros Conozcamos de la conciencia De Krishna Es él Y nunca debemos Olvidar Que todas las bolitas Maravillosas Que nos hemos comido En algún momento En el templo Son las lágrimas Que él derramó Cuando venía En el Yaladuta Y cuando sufrió Tres preinfartos A una edad avanzada Sin dinero Sin ningún conocido Acá Simplemente Por venir A entregarnos Conciencia de Krishna Pero Hay una cosa Que digámoslo Yo pongo en tela De juicio Primero ¿Por qué No se hacen públicas Todas las Traducciones Que él Iba dando En la grabadora Cuando él A altas horas De la mañana No Estaba Cuando a altas horas De la mañana Él estaba Traduciendo Todos los libros Entonces Pues eso no Está público ¿Sí? Y por lo tanto No podemos Digámoslo Como él hizo Una obra Tan extensa En tan corto tiempo Saber Si de repente Hubo un error En la traducción O de repente Las personas Que tipiaban Cambiaron algo Del significado Y Pues claro está No creo que Lo hayan hecho Con una mala intención Pero la realidad Es que Este verso Dicen Nityasidha Como eternamente Establecido Pero Nityasidha No significa Eternamente Establecido Nityasidha Significa El amor Puro por Dios Existe Eternamente Y si el amor Puro por Dios Estuviera En nuestro corazón En el corazón De la jiva Entonces ¿Por qué En este momento Estamos cubiertos Por la energía ilusoria Y por las modalidades De la naturaleza material? Ahí tendríamos Una gran contradicción Al respecto Y las personas Que han profundizado En este debate Filosófico Han llegado A otra traducción Que no es la que Encontramos en los libros De Prabhupada Y es El amor Puro por Dios Existe Eternamente ¿En dónde? En los Ragasmikabaktas En los asociados Eternos De Dios En el mundo espiritual Y también En las personas Que a través Del sadhana De la práctica Al hacerla perfecta Pueden Contactar Con este amor Y tenerlo En su corazón Entonces A través De Los Ragasmikabaktas Los asociados Eternos De Krishna En el mundo espiritual O a través De los Raganugas Las personas Que han perfeccionado Su práctica espiritual Ese amor Puede llegar A nosotros ¿Y cómo va a llegar? Saravanti Adi Sudhachite Karaya Udaya Si nosotros Escuchamos Correctamente De la fuente Correcta Con la intención Correcta Y con el deseo De practicar Awake Eso va a Despertar En nuestro corazón Entonces ¿De dónde Va a venir El Bhakti? El Bhakti Proviene Del Bhakti Tenemos que Asociarnos Con un Bhakta Y allí Otra vez Volvemos Al punto De que Es necesario Para hacer Un avance Espiritual Significativo La ayuda De un Bhakta La ayuda De un devoto La ayuda De un sadhu La ayuda De un guru Y pues En una etapa En una etapa Más profunda De un Rasikavakti De un devoto Que ya haya Experimentado El Ras El sabor Porque Él nos va A iniciar En este mundo Del Rasa Y del sentimiento Por Dios Bien Esa era la primera Parte de la clase Condensada Pero ahí está El audio Está el video Para que después Lo podamos digerir Un poco más Ahora Entonces La primera etapa Del desarrollo De El amor puro Por Dios Dijimos que era Strada ¿Y strada qué significa? Fe Entonces Vidvanach Akravarti Takur En el libro De Madura Kadambini Da la definición De fe Creer plenamente En los significados De las escrituras Relacionadas Con el Bhakti Y también Poseer Una solemne Aspiración A Seguir avanzando En el proceso De la devoción Entonces Podríamos decir Que fe es Entusiasmo O como decía Sigla Prabhupada Cuando le decían Que es Entusiasmo Esforzarse Por el medio Apropiado No es como Ay si estoy muy Entusiasta Estoy muy Entusiasta Pero el otro día Ay no Perdí el entusiasmo No El entusiasmo Es todos los días Esforzarte Por el medio Apropiado Para alcanzar Una meta Porque En el Brahma Sanjita Se explica que El Bhakti Se va a Alcanzar Tras un largo Periodo de prácticas Si Entonces lo más probable Es que tengan que venir Toda la vida A escuchar de esto Para que realicen algo Y yo también tendría que Seguir escuchando De mis gurus Toda la vida O muchas vidas Para realizar algo Se va a realizar Se va a realizar Con perseverancia Se va a realizar Con el testimonio De las escrituras Y con la ayuda De los sadus Así se va a realizar El Bhakti Entonces es un proceso En el cual tenemos Que tener Paciencia Tenemos que Tener fe En lo que estamos Recibiendo De los sadus Y además de eso Tenemos que Tener la Solemne Aspiración Entonces es algo Solemne Algo sagrado La sagrada aspiración A ir adelantando A ir haciendo Avances significativos En el proceso De la devoción La palabra Srada viene De dos raíces Sánscritas Sra que significa Corazón Es decir Significa lo mismo Hri Corazón Y Tha que significa Situar Entonces Sra es Situar Lo divino En el corazón De uno Entonces Cuando tú Cantas el santo Nombre Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ramre Ramarama Ramarama Hare Hare Dice Siddhar Maharas Es como cuando Llega Un buque De guerra Y baja La compuerta Y entra Un país Y empiezan A bajar Todos los soldados Armados Y ellos Van a desocupar A la gente Que está invadiendo Ese país Entonces Cada vez que Cantas el santo Nombre Estás descargando Unos soldados En el corazón Que ellos Van a limpiar Tu corazón Y van a erradicar A los seis enemigos Que están en el corazón Kama Kroda Matsara Mohan Van a erradicar La ilusión La ira La lujuria La envidia Todo eso va a ser Erradicado ¿Para qué? Para que se establezca Bhagavan Sri Krishna En tu corazón Rada Krishna En tu corazón Krishna Balaram En tu corazón Entonces Eso es Rada Es situar Lo divino En el corazón De uno Y dejar las cosas Que no son divinas A un lado De nuestro corazón Entonces Krishna dice En el Bhagavad Gita Todo lo que se hace Con fe En el supremo Es sat Es permanente De allí viene La palabra De los Vedas El aforismo védico Omtat sat Si ustedes ven Las cartas De sigla Propa Él siempre firmaba Omtat sat Que la suprema Verdad absoluta Nos ilumine Y nos guíe Para siempre Y todo lo que se hace Sin fe En el supremo Es asat Es temporal Entonces Yo tengo que cantar Con fe En el supremo Yo tengo que ofrecer El prasán Con fe En el supremo Yo tengo que adorar La debidad Con fe En el supremo Para que ese sacrificio Sea permanente No sea temporal ¿Quién nos va a otorgar Esa semilla Para desarrollar Esa estrada? Brahmanda Brahmita Iconi Bhagavata Jiva Guru Krishna Prasada Hoy Bhakti Latavilla Entonces El maestro espiritual Nos va A entregar Esa semillita Y A través de nuestra práctica Vamos a hacer Que esa plantica Crezca Hasta que vaya El plano espiritual Entonces Él va a ayudar A que ese Amor Entonces Dijimos El amor puro por Dios No es inherente A la Jiva Lo que si es inherente A la Jiva En la forma humana Es La capacidad De desarrollar Ese amor Eso si está allí Tenemos la capacidad De desarrollar Ese amor Pero Ese amor Está dormido Porque estamos Asociados En un mundo De muerte Y pues A la muerte No le interesa El amor Porque La muerte Se nutre De la muerte Y el amor Se nutre De la inmortalidad Entonces Cuando conectamos Con alguien Que está en el plano De la conciencia En el plano Despierto Él nos impulsa Nos da un estímulo Un udipana Para poder despertar Ese amor Y por lo tanto Estamos endeudados Con esa persona Que nos ayuda A despertar Ese amor En nuestro corazón Yashadeve Yashadeve Parabaktir Tatadeve Tataguro Tashyate Tatavara Ellos son como Personas que viven En el bosque Que son cazadores Y él Quería ser Arquero Y él Sabía que El mejor Maestro Era Dronacharya ¿Si? Pero entonces Él no podía Ser aceptado Por Drona Porque Drona Era un brahmana Y él era De Castavar Y él Entonces Pues No lo pudo Aceptar Y después De eso Entonces Eclavia Dijo Pero yo Quiero adorarlo A él Como mi maestro Y yo quiero Volverme El mejor Arquero Y él Hizo Un murti De su maestro Espiritual Congreda En la selva Y empezó A adorarlo Con devoción Y desarrolló Tanta devoción En su guru Que se convirtió En el mejor Arquero Del mundo Y de repente Una de los Pandavas Fueron a cazar Al bosque Los chatras Los guerreros Se habían permitido Cazar animales No por diversión Sino porque Se entrenaban Para el arte De la guerra Entonces Fueron a cazar Y mandaron Uno de los perros De cacería Para avisar Donde estaban Los animales Para Digámoslo Practicar El tiro al blanco Y de repente Escucharon Que el perro Hizo Y gimió Y qué pasó Con el perro Le pasó algo Al perro Y buscaron Al perro Y cuando Encontraron Al perro Le habían cerrado El hocico Con flechas Alrededor del hocico Y Arjuna Y de que Formalmente No me Puedes Aceptar Como Tu discípulo Debido a que He nacido En una Casta Baja Pero Tú eres Mi maestro Espiritual Y todo lo que Tengo Te lo debo A ti Y entonces Él dijo Ok Si eso soy Para ti Necesito Un guru Daxina Una Ofrenda Y él dijo Claro mi maestro ¿Qué quieres Como ofrenda? Quítate el dedo Pulgar Y entrégamelo Y Eclavia sacó Con cuchillo Se quitó el pulgar Y se lo entregó Al maestro Como ofrenda Entonces Eclavia Tenía fe En su guru Y a pesar De que No pudo estar Cerca de él A pesar De que Él mismo No recibió Entrenamiento De él Él logró Convertirse En el mejor Arquero del mundo Y de la misma Manera Si tú tienes fe En lo que te entrega Tu maestro espiritual Y si tu maestro espiritual Es un medio Transparente Para llegar a Krishna Tú vas A entender El significado Profundo De los astras Y lo vas a realizar En tu corazón Y de allí Entonces Se derivan Los dos tipos De fe Que también Son Explicadas Por Vismanach Chakravart Itakur La fe Puede ser De dos tipos Una fe Es Natural Llamada Suabhávica Y la otra Es Forzada O Utpádica Entonces También También tiene Otro mismo Nombre Ya lo voy a Mencionar La fe Natural Osoabhávica Llamada Sastrilla 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 Sastra Sastra Significa Las escrituras Y Sastra Literalmente Significa Lo que corta Porque el conocimiento Espiritual Corta El nudo De la ilusión En el corazón De la jiva Por eso Corta Y Utpádica Que es la fe Forzada También es llamada Loukiki Sastra O una fe Mundana Una fe Relativa Una fe Externa Entonces Es normal Que todos Empecemos El cultivo De nuestra Devoción Con Religiosidad Popular O con Con una fe Ciega O con Una fe Externa Incluso No debería ser así Pero la mayoría De practicantes Hemos tenido Un momento En nuestra vida En que hemos sido Fanáticos O tenido ciertos Tindes de Fanatismo Y pues Eso no es lo mejor Pero no es tan grave Lo grave Es que después De 10, 20, 30 años De práctica Cada vez Seas más fanático Y más sectario Y menos Enfocado Al amor universal Que es lo que quiere El señor Krishna Al principio No tienes mucha Comprensión De lo que Estás practicando Y tienes que Tener cierta fe Porque si intentas Racionalizar Todo No lo vas a Poder hacer Porque nosotros No estamos Practicando Una fe Irracional Estamos Practicando Una fe Transracional Es algo Muy distinto Porque lo vas a Poder entender Pero cuando Tu corazón Se haya purificado Premanya Nachurita Vakti Vilocanena Cuando Tus ojos Hayan sido Limpiados Con el bálsamo Del amor Vas a poder Ver al señor Krishna En tu corazón Antes de eso Vas a intentar Entender todo De la razón Y no va a ser posible Entonces Vamos a empezar Por ese tipo De fe débil Pero no nos Podemos quedar En ese tipo De fe débil En ese tipo De fe ciega Porque no Nos va a permitir Profundizar En el sendero De la devoción Entonces ¿Qué tenemos Que hacer? Desarrollar Sastrilla Sada Una fe Basada En la comprensión De los sastras Y En la comprensión Del mensaje De los sadhus Esta es la fe Favorable Para desarrollar Krishna Bhakti Amor puro Por Krishna Y para eso Entonces Tenemos que Asociarnos Apropiadamente Para eso Tenemos que Estudiar Todos los libros Que nos han entregado Los Goswamis Y todo nuestro Guru Varga Y para eso Tenemos que Asociarnos Con personas Que ya estén Establecidas Como mínimo En Nista En firmeza En su práctica Espiritual Y de ahí Para arriba Si son personas Que tienen Más avance Y ya están En Asakti O en Baf En Mahabaf En Prema Bueno Mahabaf solamente Es Srimati Radharani Nadie más Puede tener Esa opción Pero podemos Pero podemos Algún día Ser asociados De Srimati Radharani Si es el sentimiento De nuestro corazón Pero entre más Este avanzado El devoto Pues Puede Delivar Más Néctar Pero tienes Tienes que Tienes que Saber Cuál es Tu nivel Y que Lo que Necesitas En el Momento Adecuado Para tu Práctica Espiritual Que nutre Tu fe En este Momento Entonces Cuando estuvimos En Brindavan Teníamos Dos Katas A los que Podíamos Asistir Uno era Prendastastri Que es el Devoto más Erudito Hablando Rasa Panchadhyay Los cinco Capítulos Del Bhagavad Gita Que hablan De la danza Rasa Lila Del Señor Con las Gopis Y por eso Del Srimad Bhagavatam Y por el otro Lado teníamos A Bhaktisar Upsridhar Maharaj Quien Es también Un devoto Muy erudito Y muy capacitado Si Disípulo De Bhaktisar Bhabha Purigosami Maharaj Y él estaba Hablando Vaya en Rayasia Cómo poder Cantar Nuestros Mantras Nuestro santo Nombre De forma Mejor Entonces Nosotros dijimos Esto es lo más Elevado Lo reverenciamos Pero Para nuestro Nivel Lo mejor Es ir A donde nos Enseñen A cantar Nuestra Yapa Con una Mejor Conciencia Porque Es lo que Necesitamos En este Momento De nuestra Vida Espiritual Entonces Necesitamos También Sinceridad De que Es lo que Necesitamos Practicar En que Nivel Estamos Que es lo que Nos va a ayudar Este estudio Del Madura Kadambini Como podemos Superar Estas pruebas Que se van A ir Manifestando En nuestro Desarrollo Espiritual Y Gradualmente Ver Que es lo que Hay En el Horizonte O que es lo que Hay Adelante Cual es la Meta Porque si Todo el tiempo Nos quedamos Hablando Lo mismo Karma Reencarnación No somos El cuerpo Está bien Es el ABC Tenemos que Comprenderlo Pero eso No nos va a Permitir Tener raza Pero cuando Realmente Profundizamos En los Pasatiempos De Radio Krishna En el Mundo Espiritual En Adquirir Un cuerpo Espiritual En Capacitarnos Para Servir Allí Vamos a Decir Wow Esto es Muy lindo Y es Muy bonito Y por Esto yo Quiero Dedicar Mi vida Y mi Corazón Al Desarrollo De este Amor De este Avance Espiritual Finalmente Para Concluir Entonces Les voy A dejar Para que Mediten En la Definición De Si La Bakti Ras Sagar Maharas Sobre Que Estrada Estrada Es la Firme Convicción De que Por Servir A Krishna Todo Lo Demás Será Logrado En Mi Vida Omagyanati Mirandasiagyanan Yenashalakayasha Surumilitan Yenatas Mais Srigur Aben Amah